El 21 de septiembre la Jaureche te invita a festejar el Día del Estudiante con Arbolito. Sí, Arbolito gratis, en la sede de los ex laboratorios de YPF en la avenida Calchaquí, al 6.000. Desde las 12.30 habrá bandas de rock en vivo, deportes, pintura de murales, taller de percusión con la chilinga y muchas actividades más, a la voz y todos tus amigos. Y no olvides de traer el mate para el picnic, la entrada es libre y gratuita. Organiza la Universidad Nacional Arturo Jaureche.